¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chaivalade, chicos. Vamos a continuar con Assassin's Creed 2 y este... esta tumba... La verdad, la verdad, está bien difícil. O sea, no sé si difícil, pero está más grande que las otras. Hay que pensar bastante para poder llegar a abrir... o sea, llegar al final. La única forma de ganarle a este tipo es pegándole al tío. Esta tumba no hay un proyecto que ha cerrado... Ahora me押ecer el proyecto. Elね del proyecto nos encuentre en la AGM. ¿Habierto dinero y que es un proyecto de ARMS? No, no, no hay aces. ¡Ja, me quedan ahí! Tal vez algunos tomarían la opción de esconderse Pero la forma para mi es más sencilla es pelearla Porque al final te va a perjudicar O te va a ralentizar un poco el trabajo que tienes que hacer acá Pero aquí hay que ver qué hago porque no sé Esto es lo que estaba arriba Ahora Aquí tampoco hay nada Entonces como que lo único que podría pensar Yo vine de allá Por ende no debería ser hacia allá Pero si vemos acá también está cerrado Entonces No sé Ahí entra mi duda un poco Porque Yo pasé por aquí Y está todo cerrado Y ese es por donde yo pasé Porque yo vine del otro lado Bueno aquí llega el momento donde hay que pensar Ya no hay guardias Por ende ya no hay una dificultad Pero aquí ya hemos encontrado el lugar Así que todo bien Busca la cripta Ya deberíamos estar llegando al final de la cripta Igual ha sido más de media hora de la cripta Así que Deberíamos estar cerca Ah la puerta se está cerrando Esa puerta se va a cerrar Pareciera que esa puerta se cierra Porque está como Está Está sonando Si se dan cuenta Entonces Tengo un tiempo Exclusivo para llegar allá Y ya creo que sé como es Ehm Tengo que analizar bien esta hueá No quiero llegar Atrasado donde voy La verdad Ya se cerró Ehm Voy a probar primero Cómo llegar Y después ya de eso me tiro A ver Pero lo primero que voy a hacer es Probar Creo que ya sé cómo va Quiero Es acá Es acá Después vamos acá No Me equivoqué Mira yo creo que ya lo voy a poner Porque ya sé dónde Quiero que sé dónde Creo que sé Estoy un poco seguro De lo que voy a hacer Acá este la hacen un poquito más difícil Sin contar todo el tiempo Que le tiras En la crisis O sea Que tiras un poco aquí Entonces aquí Deberías ir No 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 Señor 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 Necesito que desartes ahí Uhhh Llegué con las justas Weón Ja Llegué con las putting justas Pero para el oro No quiero regresar, perdón Y ahí ya tengo el siguiente Y aquí hay algo Sello recogido 4x6 O salgo por ahí, o salgo por acá Dice memoria sincronizada, sello conseguido Cada día estamos mejor, cada día estamos más expertos En este tema, así que... A ver si me sirve un poco de café Es como meterse el cartello, creo La verdad no tomo tanto café, o sea, no tomo... No, igual tomarlo café Pero no tomo, digamos, 31.600 Mucho Es mucho Tengo que ir a ojo, espera Ya... No queda nada Hola Tal vez haya gente que me diga Chay, ¿por qué va a cirujar la pelda? Por la sencilla razón de que necesito comprar mejores armas Tal vez ni siquiera las necesito Porque Si se han dado cuenta No he necesitado Mejores cosas, la verdad Pero antes de irme a Venecia Quisiera llevarme conmigo Estas armas O sea No, verdad Qué lejos Qué lejos Bueno, todo sea vuelo hablando No, no, no Tengo que darme la vuelta completa. Voy a tener 45.000 es bastante. Tengo que darme la vuelta completa, ¿no? Tengo que darme la vuelta completa. 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 Tengo que ir a un sitio y pueda viajar a ese lugar. Sobre todo en estos tramos tan largos. No son tramos cortos. Tengo que subir toda la montaña para poder llegar hasta acá. Tengo que darme la vuelta completa. Y recién los metros se están reduciendo. O sea, aumentaban como porque pensaban que probablemente estaban, no sé, yendo más lento. Tengo que darme la vuelta completa. Tengo que ir a poner la vuelta completa completa. Sí, con caballo es lento, imagínense. Ah, no es lento, pero con caballo es un poco más rápido, imagínense sin caballo. Y de aquí todavía me falta viajar a Monticello que es el lugar donde estamos Y de aquí O sea, supuestamente, supuestamente Están en esos puntos de viaje rápido Pero no funcionan O no funcionan No los usamos A ver, quiero ver algo Toscana, San Kimono, Florencia Romagnón Flori Es agua de cera, Romagnón Flori Creo Tal vez viene por las puras pelotas caminando O sea, con el caballo Entonces hay sastres que deben cambiarse el color de la ropa y hay, bueno, obviamente los herreros Y hay otro tipo de tiendas que tenemos por lo bueno Es que ahora recién creo que aprendí como usarlos Tengo 47.000 Ahí ya no queda nada más que hacer O sea, el constructor ya no tiene sentido en este momento No hay nada Los precios son tan bajos que no creenéis... Es reparar, probablemente Quedarás satisfecho, seguro No hay nada No sé si me alcanza No sé si me alcanza No sé si me alcanza Es que es la espada de Capitán Simitra Es que es la espada de Capitán Es que es la espada de Antigua Cipra Simitra de Florencia Es carísima Masa Que obviamente es una masa Ahora, no voy a comprar el resto porque no tiene sentido Cuchillo Almas pequeñas Simitra de exclamar Cuchillo Cuchillo Esto es... Esto es tu limitanza Cuchillo 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 Imagínense, me compre prácticamente todo Miren la cantidad de vida que tengo Fíjense la cantidad de vida que tengo Tengo demasiada vida Miren esa espada Es una monstruosidad Me gasté los 43.000 en esto Y miren ya con esa cantidad de vida yo creo que es prácticamente muy difícil Muy difícil de que me maten Muy difícil Tengo mucha vida Romano, Florencio, Forlí A ver atrás Me muestran en el mapa así que puedo chequear bien Florencia no Romano Ah ese es el muelle Ah ese es el muelle Creo que es ahí Caminé por las pelotas Caminé por las pelotas Ten cuidado, Ezio ¿Sabes quién era esa mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo, Ezio Es Caterina Sforza La hija del duca de Milán Su marido es... ¿Marido? Sí Su marido es el señor de Forlí Es joven y guapa Pero también poderosa y muy peligrosa Parece la mujer perfecta para mí Estoy fuerte a Sean ahora 43.000, o sea, ya con eso compré todo ¿Va todo bien? Mejor que bien No sé si se pasan en alguien Cuidado Que se lo cree Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al Animus puede tener efectos secundarios Ah, genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva, alucinaciones temporales, consciencia múltiple, mezcla de realidades, ya sabes Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond, es que si no tienes cuidado, no necesitarás el Animus para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal si pudieras controlarlo, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido El sujeto 16 No te preocupes, Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo en el Animus, a veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Ahora, me gustaría comprobar hasta qué punto has logrado retener algunas de las habilidades de él De acuerdo Cuando estés listo, ven al piso de abajo Es una locura Ajá Así que nada chicos, ¿qué haces por el día de hoy? Ya saben, suscríbanse, dejen like, comentar el video, compartan el canal y los veo en un próximo episodio